La UFM es una universidad única por muchos motivos. Pero seguramente para nosotros el principal motivo es que la academia no es un fin en sí mismo, sino es el medio por el cual alcanzamos nuestra misión, que es la enseñanza y difusión de los principios de una sociedad de personas libres y responsables. Y a partir de ahí se deriva todo. Todo nos lleva a que nuestros alumnos tengan que ser el centro de la experiencia académica. Es decir, aprendizaje activo, razonamiento crítico. En general, ellos son los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Creo que otras universidades están más acostumbradas al método antiguo, que es un método en el que tú estudias para el examen. En la Francisco Marroquín tú no estudias para el examen, tú estudias para aprender de verdad. Estudias mientras debates en clase y estudias mientras investigas tus propios proyectos. Son muy actuales los temas. Estudiamos lo que está sucediendo en el mundo. El profesor da las lecciones, pero también le es importante la opinión del estudiante. Simplemente el tener cara a cara a tu profesor como profesional y que realmente es tan fácil la extracción de información y de feedback que te da el tener a un experto en su carrera y en su vida profesional con sus propias experiencias de vida que realmente te ayudan a crecer como profesional y como persona. Creo que la UFM es muy interesante porque la UFM se construye primero hacia adentro, innovando en metodologías de aprendizaje, pero también hacia afuera. Queremos que los estudiantes salgan del aula, salgan de la universidad y participen e intercambien ideas en congresos y en distintos ejercicios académicos. En ese sentido, yo creo que la experiencia de estudiar en la UFM tiene mucho valor. No solo quiere ser una experiencia estrictamente académica y educativa, quiere ser una experiencia vital. Quiere ser parte del proceso de formación de la persona, del individuo, pero un proceso integral de formación, no solo de transferencia de conocimiento. Y eso también es uno de los grandes valores de esta casa de estudios que es la casa de la UFM. Que sepan interpretar bien cualquier ratio, cualquier indicador que sea necesario, que sepan evaluar ante una información cómo tienen que actuar y que sepan buscar. Pero no se trata solo de memorizar, sino además de entenderlo. ¿Para qué? Para poder analizarlo, para poder ir un paso más allá, para poder sacar algo más de la propia asignatura y dar ese paso hacia el mundo real, hacia el mundo profesional. La Universidad Francisco Marroquín, como universidad, es una piedra angular en el avance hacia una sociedad mucho más libre y mucho más costosa. ¿Y por qué Madrid? Bueno, además de que es una de las ciudades más vibrantes y dinámicas en Europa, por su vida cultural, por su ocio, es porque es un entramado de empresas y de emprendimiento que será una oportunidad única para construir tu agenda y tu networking. En la universidad sí que busca mucho que el estudiante tenga experiencias nuevas y que de verdad se interese por el mundo exterior. Hemos ido a Google, por ejemplo. Me gustó muchísimo que fuimos al Porte Inglés. Una vez visitamos Amazon. El aula tiene que ser un espacio de intercambio de ideas en el cual el estudiante se sienta cómodo, perciba confianza, para que pueda aprovechar su libertad en todos los sentidos. Su libertad para opinar, su libertad para escribir y su libertad para intercambiar ideas y pensamientos. Solo así podemos avanzar en el conocimiento y yo creo que es la manera correcta de construir universidad.